Oye, tienes un color de piel muy bonito. ¿Qué color dirías que es? Mi color. Los Sausage tenían la peor tierra posible. Pero el buen Dios fue el más listo de todos. La tierra escondía petróleo, oro negro. El dinero circula, que da gusto ahora. Me encanta el dinero, señor. Ese dinero viene a nosotros. Se les acabó el tiempo. Y esto se convertirá en una tragedia cualquiera. Cuando empezó a llegar este dinero, debieron decirnos que venía acompañado. Son como buitres que rondan a nuestra gente. Seguimos siendo guerreros. Debería acabar con estos blancos que han matado a mi familia. Te necesito aquí. Estoy aquí. Tienes que recuperar el control de tu hogar. Me han enviado desde Washington D.C. a ver lo de los asesinatos. ¿Qué exactamente? ¿Quién nos comete? ¿Esperas un milagro que acabe con todo esto? Sabes que ya no hay milagros. ¡Fueras un milagro que acabe con todo esto!